Ahí vemos los pedazos de hormigón, de un momento los vasos se rechazan para abajo. El hormigón con piedras muy grandes. El hormigón fuertemente armado, como por el café, para conseguir resistencia. Ya hemos abierto la fría. Y bueno, se estaba haciendo el vaso en malse, poco a poco. Vamos a empujar con un pico de material a lo que vamos. Con material a final de empujar.